Música Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver un video de fotografía que se llama la aplicación Clone Camera y se encuentra totalmente gratis en la Play Store pero con una opción de tomar dos fotografías, pues esto vamos a ver de que nos sirven estas dos fotografías pero si compramos la versión Pro tenemos espacio para tomar cuatro fotografías pues como pueden ver vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es este Clone Camera yo voy a hacer un pequeño ejemplo con un frasco de medicamento en el cual vamos a utilizarlo para clonarlo lo que vamos a utilizar con esta aplicación va a ser clonar nuestros objetos ya sea imágenes de nuestros rostros o serían materiales físicos que ustedes pueden encontrar o necesiten pues van a poder jugar mucho con esta aplicación ya que tiene incluso un tutorial en la aplicación donde les indicará como hacer las mejores fotografías como tipo magia para que ustedes se puedan divertir con esta aplicación pues esta aplicación es muy rápida, como ustedes pueden observar solo lo que vamos a hacer es nuestros deslizamientos de dedos en la fotografía especialmente en los aparatos o el material que nosotros creemos que se clone como yo quiero que se clone estos frascos yo solo voy a resaltar los frascos y estará para que se clone en la última imagen como pueden saber en la primera imagen que ustedes toman que sería el fondo pues esto no será modificable yo lo he hecho muy rápido para que ustedes puedan observar como es lo que queda pero ahora les voy a explicar paso por paso lo primero que nosotros debemos hacer es tener nuestro fondo, tomamos la foto ese va a ser nuestro fondo, tomo la foto y procurar de que su imagen no se mueva para que tengan un fondo excelente bien una vez que ya tengan tomado su fondo ponen lo que ustedes quieren clonar o la magia que ustedes quieran hacer por ejemplo yo voy a hacer que algo esté flotante y yo he puesto un tarrito de color azul y un cuaderno lo que yo quiero es que el cuaderno esté flotante entonces tomo la foto y hacería mi segunda fotografía que está lista para hacer todo esto de aquí pues le damos al visto y vamos a iniciar como les dije la primera foto es la base y esa no será modificable pero la segunda foto si será modificable en cambio la primera no porque será el fondo que vamos a utilizar bien pues lo que debemos hacer ahora va a ser seleccionar lo que nosotros queremos que nos aparezca en la clonación yo como quiero que el cuaderno salga como si estuviera flotando o sea de una manera tipo magia como les vengo diciendo solo subrayaré lo que es el cuaderno evitaré subrayar lo que es el tarrito azul como pueden observar para que tenga un efecto muy bueno entonces lo que vamos a hacer aquí ahora va a ser una vez terminado de subrayar o sea hacer lo que estoy haciendo ahorita en el video solo lo vamos a ver en el visto como quien dice renderizará la imagen y estará todo listo el resultado será esto de aquí ustedes pueden ajustar pueden darle vuelta a la hoja cortar que es lo que quieren y será listo pues bien amigos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse aquí al canal seguirnos en facebook y nos veremos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima